Cada amanecer es una oportunidad para hacer los sueños realidad Solo hay que saber que el momento aprovecha, pues la vida nunca vuelve atrás Guarda la amargura en el fondo de un cajón Rompe las cadenas que te ataban al ayer Abre las ventanas y verás brillar el sol Siente las caricias del viento en tu piel Deja la alegría acomodarse en tu interior, baila con la vida, este va y ven Cambia tus recuerdos por sonrisas e ilusión Y deja tu camino florecer La vida es un jardín Y debemos de cuidar Para descubrir Y razones para ser feliz Cada amanecer es una oportunidad para hacer los sueños realidad Solo hay que saber que el momento aprovecha, pues la clima nunca vuelve atrás 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 Cual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!